¿Tienes un dormitorio a tu parecer demasiado pequeño, pero lo quieres compartir en un lugar con mucho lujo, con diseño muy cálido, un espacio muy íntimo y relajante? Nada mejor que quedarte en este vídeo y te voy a explicar cómo. ¡Dentro vídeo! Hola, buenas tardes a todos, soy Lulia Benedict, bienvenidos al canal. Nuestro viaje por el mundo del interiorismo de lujo no puede parar y aún seguimos estando analizando la suite principal, el dormitorio, donde pasa toda la magia y donde nos tenemos que relajar. Eso tiene que ser un espacio cálido, relajante o tranquilo. Pero a veces no tenemos todo el espacio del cual nos gustaría disponer y hay algunas ocasiones que me he encontrado con clientes que tienen el dormitorio principal o uno de los dormitorios muy pequeños. Hay que hacer magia. Y en este vídeo os voy a explicar cómo conseguir un dormitorio pequeño, elegante, relajante, espectacular, con tonos neutros. Así que no te vayas muy lejos, disfruta conmigo de estos dormitorios pequeños pero con mucho clamor. Y si te gustan mis vídeos no te olvides suscribirte al canal y si hay cualquier duda en Instagram seguro que me vas a encontrar para mandarte un mensaje con mucho gusto le respondo y te ayudo a convertir tu casa en un lugar mágico. Pero no os hago esperar más. Entramos ya en el primer dormitorio pequeño y vamos a analizar cómo convertir un espacio pequeño en algo muy espectacular. Hay ocasiones en los cuales un espacio pequeño encima de todo tiene que ser muy funcional como podría ser por ejemplo el dormitorio de unos niños que hay poco espacio, que tiene que caber, por ejemplo, un escritorio o una pequeña butaca o el armario, el vestidor, todo en el mismo espacio. Y ahí es donde tenemos que ser muy creativos. Me ha pasado en más de una ocasión donde de repente hubo que agregar un dormitorio y hay que jugar realmente con los milímetros. Igual que en la cocina. Aquí os dejo un link. Las cocinas son espacios puramente funcionales y hay que jugar con todos los centímetros disponibles porque nunca sobra espacio en esta parte de la casa. Por lo tanto, es muy importante hacer una planificación perfecta no solamente en las cocinas sino también en los dormitorios más bien requeridos. Y si os dais cuenta, los colores como siempre son muy importantes. Hasta en los dormitorios pequeños lo hemos visto aquí en los salones. Ahí podemos agregar muchísimo color para convertir el salón en un espacio relajante pero divertido y vibrante a la vez. No es lo mismo para los dormitorios pequeños. Aquí se presta muchísimo. Un color muy neutro como por ejemplo el gris o cualquier de los tonos. Pastel, blanco roto, verde, manzana, algo muy potente y nada de estampados. Como os he dicho antes, a veces el dormitorio de un niño también debe de ser la sala de juegos, el estudio, el vestidor, todo en uno y ahí tenemos que jugar con el mínimo espacio posible y convertirlo en un espacio muy funcional pero acogedor a la vez. Como por ejemplo una cama encima de la otra que a veces no hay más remedio y en estas imágenes lo podéis ver que ahí hay que ser muy creativo pero se puede convertir este pequeño lugar también en un espacio con muchísima gracia. ¿Qué os parece? Y también para los niños aquí jugamos con otros colores, con todos los pasteles o con algo más vivo y también con la tapicería más divertido o por ejemplo agregar una pequeña butaca con un poco de color. Es decir, en este espacio podemos jugar con otros colores que por ejemplo en los pandios. Los pandios pura tendencia, color blanco imprescindible para ampliar el espacio visualmente pero en la estancia pensada para los niños, es decir, los dormitorios infantiles aquí están permitidos todos los colores. Pero no obstante por más pequeño que sea el dormitorio principal, la tapicería es imprescindible, es muy importante llenar este espacio con mucha tapicería para convertirlo en un lugar muy cálido, muy acogedor, muy elegante para los cojines, las mantas, las cortinas o también podemos agregar por ejemplo alfombras que también dan un toque muy elegante y espectacular. ¿Qué os parece? Como no se juega con un poco de tapicería, con cualquier distancia de repente coge otra imagen. Como habéis podido comprobar en los dormitorios pequeños es mucho mejor no abusar de demasiado color. Lo hemos visto en los comedores, por ejemplo, aquí sí se puede agregar todo el color que se quiere para lograr un espacio muy acogedor. Pero cuando la suite principal o un dormitorio infantil es muy pequeño, es mejor jugar con tonos prudentes, nada de estampados grandes. Así que os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo por otro viaje más por el mundo del interiorismo. Si ha gustado el video, no olvidaros de suscribiros al canal y cualquier duda, Instagram siempre es una buena opción para mandarme un mensaje. Y tenemos mucho trabajo por delante porque tenemos que seguir convirtiendo las ruinas en hogares de lujo, en espacios elegantes atemporales como lo llevo realizando hace muchos años ya. Os doy las gracias, os dejo ir y espero volver a veros en el siguiente video.